El señor alcalde de San Francisco nos acompaña, muchísimas gracias. Y permítanme saludar de manera especial a todos los funcionarios de desarrollo provincial. Con nosotros el señor Johnny Rosario, director regional. Nos acompaña también el señor Leandro Mieses, director de planificación y desarrollo. El señor Junior Martínez, director de ingeniería. El señor Chiqui Aguilera, asistente del despacho del presidente de esta comisión. Nos acompaña también del despacho de la gobernadora, el señor Reinaldo Eduardo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Medios de comunicación residentes de esta comunidad, ustedes que nos reciben en esta calurosa tarde ya. Gracias por acompañarnos. A continuación, señoras y señores, permítanme presentar palabras a cargo de la señora Mercedes Ortiz, alcaldesa del municipio de Salcedo. El poder aperturar este día histórico que constituye en el municipio de Salcedo, en la comunidad de Jallavo. La mesa principal pues ya ha sido presentada, Ángel. Muchísimas gracias por hacer posible en nombre de la comunidad de este pueblo de Salcedo. Pues ha sido una lucha titánica de muchos años que se ha librado para lograr esta obra. Y agradecemos que las gestiones del presidente de la República a través de la Dirección Provincial para el Desarrollo de la Comunidad, que encabeza un gran amigo Ángel de la Cruz, pues hoy estemos aquí pues dando inicio a esta importante obra que dará acceso a varias comunidades y que generará desarrollo en este municipio. Y que muchos niños hoy no pueden ir a la escuela porque no tienen cómo accesar. Y creo que este puente de vital importancia, creo que es una obra prioritaria de este municipio. Y en el día de hoy celebramos y agradecemos que se inicie. Vamos a estar dándole apoyo a la comunidad y a todas las autoridades. Agradecemos a todas nuestras autoridades municipales y provinciales a través del Consejo Provincial de Desarrollo porque como dice nuestro eslogan, Juntos Podemos. Juntos podemos seguir articulando el desarrollo de nuestro municipio y de nuestra provincia, Hermanas Mirabal. Sigamos caminando abrazados en un solo norte. Seguir construyendo el desarrollo de Salcedo y de la provincia, Hermanas Mirabal. Gracias. A todos los funcionarios que hoy en nuestra comunidad nos visitan. Nos sentimos orgullosos. Saludos a los presidentes de Juntas de Vecinos que nos visitan. También a nuestra comunidad. Que hoy nos sentimos orgullosos porque el señor presidente de la república nos ha tomado en cuenta ya que tenemos más de 16 años pidiendo este puente. Y gracias a Dios es posible por el señor presidente. Muchísimas gracias y que el señor le bendiga a todos. Señoras y señores recibimos palabras del honorable diputado Félix Hiciano. Él con nosotros. Muy buenas tardes, hermano Ángel. Bienvenido a nuestra provincia, Hermanas Mirabal. Muy buenas tardes a todos los que están aquí en la calpa principal. Y buenas tardes especialmente a esta comunidad de Los Hallagos, que tantos años luchó y pidió de todas formas que se hiciera esta obra. Pasaron los gobiernos del PRD, pasaron los gobiernos del PLD y siempre voltearon la cara hacia otro lado. Esta comunidad fue víctima de promesas incumplidas. Se podía decir hasta de engaños y de estafas. Y hoy todo ese esfuerzo empieza a hacerse realidad. Para mí es imposible olvidar las veces que vine aquí haciendo esfuerzos particulares con la familia Pantaleón, que siempre buscaba la manera de arreglar el camino con sus propios recursos, con Juan de Dios, con los Valerio, para que algún día esto se hiciera realidad. Tenemos menos de 14 meses en el gobierno. Y en la primera reunión de los diputados con los funcionarios, recuerdo jocosamente que cuando me le acerqué a Ángel me dijo, no me venga a hablar de empleo, háblame de obras. Y óigame, el hombre está cumpliendo. No me ha dado empleo, pero muchas obras sí. Gracias Ángel. Y gracias a nuestro presidente, Luis Sabinader. Destacado dirigente comunitario también de esta comunidad. Gracias por acompañarnos. A continuación recibimos al señor Élido Pérez, representante del gobierno dominicano y asesor municipal de la presidencia. Él nos va a hablar. Buenas tardes, los distinguidos compañeros, amigos, funcionarios, gobernador, alcaldesa, diputado, viceministra, a todos los funcionarios, especialmente a don Ángel de la Cruz. Esta es una tarde memorable y yo creo que el tiempo hay que dedicarlo solamente a dar gracias. Gracias a Dios, porque Dios no abandona a sus hijos, ni se queda con el trabajo de nadie. Gracias a las comunidades, gracias a las asociaciones de juntas de vecinos, que palmo a palmo con nosotros y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, lucharon para que esto fuera un propósito logrado. Pero qué bueno que sintonizaron esa triangulación perfecta de Dios, el pueblo y sus autoridades para que pudiéramos hoy comenzar esta obra tan sentida y tan necesitada. Debo necesariamente agradecer a Dios por la interesa del presidente Luis Abinader, un hombre laborioso que ha sorprendido a todo el mundo, trabajando hasta las 2 de la mañana y a las 7 está en el Palacio, un hombre con una dedicación extraordinaria y qué bueno que tiene a su lado a personas como Ángel de la Cruz, que igual de laborioso, está dando seguimiento a esa agenda consensuada y que el presidente le ha otorgado esta responsabilidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos mantenga unidos y que podamos resolver junto con nuestro presidente y sus autoridades todas esas cosas y obras viejas que están esperando y que realmente se necesitan. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todos los aquí presentes, pero en especial saludar al señor Ángel de la Cruz y toda la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial que les acompaña. Autoridades legislativas, diputados, Félix, Charleni, con su representante el doctor Rojas, quien nos dio excusa porque tenía compromisos y no pudo estar aquí presente. Autoridades gubernamentales de la provincia, visitantes distinguidos de la provincia de San Francisco de Macorís, pero en especial a ustedes, comunidad de Jallavo. Tal como hubiese expresado nuestro presidente de la República, un hombre sencillo y en mi condición de gobernadora, lo propio no podía yo expresar porque soy la voz del presidente, el oído del presidente en la provincia. Ver ahí la junta de vecinos que nuestro presidente oyó todos sus reclamos en un día que dedicó a la provincia. Este es el resultado de que tenemos un presidente que oye los reclamos de la comunidad. Tantos años ustedes esperando y gracias a Dios primero, gracias a nuestro presidente y gracias al señor Ángel de la Cruz, un municipalista que propende hacia el desarrollo de las provincias dentro de su competencia, que ha hecho posible que hoy en la provincia de Hermanas Mirabal estemos dejando iniciadas dos obras reclamadas hace más de 16 años por los comunitarios. Ya no más trabajo para los niños que van hacia las escuelas, para los campesinos que quieren sacar sus productos de este callejón de los Santana. Hoy demos gracias a Dios, vuelvo y les repito a nuestro presidente y al señor Ángel de la Cruz, que es un funcionario que tiene la competencia y se ha enfocado en hacer que cada una de nuestras provincias pues llegue el desarrollo tan reclamado por los comunitarios. El día que el presidente vino a la provincia hubo, me recuerdo que una presidenta de junta de vecinos me dijo, pero esto nunca se había visto en Salcedo, que un presidente hablara con los presidentes de las juntas de vecinos y nos pusiera tanta atención, se sentó a comer con cada uno de ellos. Digo yo, es que es la diferencia y es el cambio. Muchísimas gracias y un placer. Buenas tardes, señoras y señores. Es hermoso estar aquí, en el centro de todo este verde que nos rodea. Y para los que venimos del campo, ¿verdad? Los que somos campesinos de origen, estos son ambientes, olores, que nos provocan un estado de satisfacción. La República Dominicana en este momento tiene el privilegio de tener como cabeza del gobierno a un ciudadano de excepción. Y le digo esto porque me toca el privilegio, el doble privilegio. Primero de servir y segundo de acompañar a un hombre que llegó al gobierno con una visión clara de cuál es su responsabilidad. Este es un presidente que no asumió la presidencia de la República con la finalidad ni de hacer fortuna ni de privilegiar clanes que por décadas han impedido el desarrollo, el inicio del desarrollo definitivo de la República Dominicana, que no llegó al gobierno a buscar notoriedad personal. Este es un hombre que ha llegado al gobierno y es presidente y administrador del Estado. En este momento la República Dominicana, y se lo digo con conocimiento profundo de causa, porque he sido un político activo en los últimos 30 años de mi vida y he visto el ejercicio de todos los presidentes de los últimos periodos democráticos. Este es un presidente que le está dando seguimiento a la ejecutoria del gobierno. Este es un presidente que asumió el poder en el medio del momento más crítico de la pandemia del COVID. y logró enderezar el curso con el que se estaba siguiendo el manejo de la pandemia y logró vacunar el 70% de la población dominicana. El 68% de la población ya tiene dos vacunas. El 75% tiene una. El 15% de la población ya tenemos tres dosis. Y hoy yo quiero compartir con ustedes que no hay ningún ciudadano que tenga las tres dosis aplicadas que haya ido a la emergencia de un hospital para ser atendido por el COVID. Lo que quiere decir que el presidente tenía claro cuál era la ruta que había que seguir. Este es un presidente que logró sacar a flote un año escolar virtual. Era una experiencia desconocida. Y hoy ha logrado poner en marcha de nuevo la presencialidad en las escuelas. Este es un presidente que está atendiendo de manera minuciosa la ejecución de los grandes proyectos de obras de infraestructura. Ha anunciado en todo el territorio del Cibao una cantidad importante de obras que está ejecutando el Ministerio de Obras Públicas y que va a ejecutar. Y atendiendo a la incorporación del país al aparato económico, la reactivación del turismo, los grandes temas de interés nacional, no ha descuidado ni un instante su compromiso con los gobiernos locales y con los representantes de los sectores populares que son esencialmente las juntas de vecinos y los representantes de los grupos sociales. Este es el único presidente de la historia contemporánea y republicana que en tan solo un año ha celebrado 24 encuentros con junta de vecinos de todo el territorio nacional. Y 13 de esos encuentros se han realizado en el Palacio de la Presidencia de la República. Yo quiero decirle a ustedes que me ha tocado acompañar al presidente que cualquier día él se comunica con nosotros entre una, una y media, dos de la mañana y que al otro día puede ser que a las siete de la mañana nos esté llamando para dar seguimiento a cualquier responsabilidad. Este es un presidente que le ha enseñado a todos sus funcionarios que ejercer una función pública no es un privilegio de disfrutar de cosas del poder. Este es un presidente que nos ha enseñado que un funcionario público es un servidor al servicio de los ciudadanos que pagan su salario con los impuestos que pagan cada día. Esto que yo estoy haciendo esta tarde aquí no es un favor a la comunidad de Jallavo. Esto es una obligación. Esto es una obligación de los funcionarios de los funcionarios y del Estado en sentido general. Yo los felicito a ustedes. Los felicito por la obra que estamos iniciando hoy rompiendo con esa inconsecuencia de tener 16 años a esta comunidad esperando para una realización que equivocadamente la gente dice una pequeña obra. Este puente no es una pequeña obra. Este puente es una gran realización para los habitantes de este territorio. Los grandes túneles, las grandes avenidas, los elevados, las grandes obras de infraestructura nos pertenecen a todos los ciudadanos que habitamos a la República Dominicana. Pero de lo que somos dueños de manera definitiva son de las obras que están construidas en el corazón de las comunidades y de los sectores. Cuando me tocó ir a Tierra Nueva de Jimaní, a una comunidad apartada del sur, del suroeste de la República Dominicana a inaugurar un centro comunal, estaba inaugurando la instalación física más importante de ese territorio. Es posible que muchos habitantes de esa comunidad nunca vayan al Distrito Nacional a pasar por encima de los elevados o por debajo de los túneles. Pero ese centro comunal le va a servir para los cumpleaños, las fiestas, los funerales y cualquier encuentro del territorio. Tenemos una gran responsabilidad y es acompañar a un presidente que ha decidido devolverle la fe a los ciudadanos de que se puede hacer política, se puede uno convertir en presidente sin que se le vayan las cosas a la cabeza y seguir aterrizado como ha seguido el presidente Luis Sabinader, conectado con la gente y conectado con su obligación cada día. Yo quiero decirle antes de que concluyamos a la gobernadora, al diputado, a la viceministra, a la alcaldesa, al representante del senador, a la representante de la otra legisladora de la provincia, al representante del presidente en materia municipal, al exalcalde de San Francisco que es el conductor de televisión de mayor prestigio de la provincia y uno de los principales de la región del Cibao, pero sobre todo a ustedes, yo quiero decirle que tengan fe en el presidente de la república, que acompañen a su presidente en esta cruzada de producir una reingeniería social en el país. Él siempre dice que quiere que lo recuerden como un presidente transformador y yo le digo a ustedes que él está dando paso más allá de simplemente un presidente transformador. Él se ha convertido en un presidente revolucionario por los cambios que está introduciendo en la forma de hacer política. Esta obra, estas dos obras que vamos a iniciar esta tarde son, Isiano, gobernadora, solo el principio. Estos cuatro años tendremos realizaciones comunitarias permanentes en los territorios de la provincia Hermana Mirabal. Esta provincia que está en el corazón del Cibao Central, preñado de gente trabajadora, honrada, honorable, gente que nos enorgullece venir hoy a compartir con ustedes. Esta provincia que fue municipio de la Vega que fue municipio de la provincia de España, pero como el tiempo de Dios es perfecto y la gente consistente y laboriosa consigue sus metas como debía de ser en el año de 1952, ustedes alcanzaron ponerse los pantalones largos y convertirse primero en provincia Salcedo y posteriormente como debía de ser pasó esta provincia a llamarse Hermana Mirabal para llenar de orgullo y de gloria al pueblo dominicano y yo le digo a ustedes tengan fe, confíen en que ustedes escogieron bien, escogieron a un presidente decente, honorable, trabajador y consistente y que no se va a detener en producir los cambios que se merece el pueblo dominicano. República Dominicana, ustedes, las comunidades, hemos escuchado las palabras del presidente de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial, el señor Ángel de la Cruz. Muchísimas gracias a la posteridad de esta comunidad del Jallavo Losantana, municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. En este momento se realiza la foto para la historia de este nuevo comienzo de esta comunidad del Jallavo. Este primer palazo, señoras y señores, deja formalmente inaugurado estos trabajos que representarán un antes y un después para esta comunidad. Agradecerles al señor Ángel de la Cruz, presidenta de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial, al gobierno dominicano, a los legisladores, a la gobernadora provincial, a los regidores que nos acompañan, a nuestra alcaldesa Mecho, que también está con nosotros, a todos y a todas, a ustedes, los moradores de esta comunidad, los más beneficiados de este primer palazo para construir este puente en la comunidad del Jallavo. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Feliz resto de la tarde. aquí, mirando aquí, por favor. Por ahora, ok. ¿Habrá bien el invitado? Sí, claro que sí. Más de 61 que van al liceo y a la estática que tenían que durar más de dos horas para cruzar. Había antes un puente. Pero aquí se había hecho varias veces el puente pero aquí es Cantarilla y aquí no es Cantarilla es un puente que viene porque es un puente de mucha confluencia porque se une el don y cuando viene ejecuta con asco y se lleva todo. Pero yo espero en ustedes, en nuestro presidente y en ustedes que se ejecute esa obra. ¿Cómo se sienten ustedes en la comunidad con este picazo de esta obra? Yo me siento feliz como presidenta de la Junta de Vecinos y por el trabajo hecho más de 20 años para que esto se ejecute. Hoy me siento regocijada con las comunidades que este proyecto se va a empezar y se va a dar inicio y se va a terminar. ¿Cómo se llama esta comunidad? Esta se llama, se une, este es el lomo y la caoba. Pero las caoba, yo soy la presidenta de la Junta de Vecinos de las caoba y la preocupación mía es de que hay más de 60 niños que van a la estancia, van al liceo y estaban incomunicados. Y yo le puse en la mano al señor presidente el proyecto de esto y ya hoy, gracias a Dios, nuestra gobernadora en presentación de él va a hacer la obra. Un millón de gracias. Al desarrollo de ustedes los ciudadanos que son el corazón de la República Dominicana. Nos encontramos en la provincia Hermanas Mirabal, en el municipio de Salcedo, donde el gobierno de la República Dominicana a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial hace historia nuevamente con este primer palazo que inicia un nuevo comienzo para estas comunidades de las caoba y la bahía. Obras como estas contribuyen significativamente al desarrollo de las comunidades y por ende al desarrollo de la ciudadanía de ustedes, de la gente. Les pido por favor ponerse sobre sus pies porque en este momento vamos a entonar las gloriosas notas del himno nacional dominicano. y serán los valientes alcemos nuestro avance conmigo al consumo y de pronto a los pasos cantemos nuestra muerte o a la guerra de los buenos que a mí se merece que se estraba en pareja estas dos comunidades que vamos a presidir de un puente que unirá donde tantas personas se beneficiarán en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Señor Jesús te damos gracias especialmente en esta tarde por el amor con el que tú no hubo por tantos años veinte años luchando pero tú tienes momento y hora decisiva para hacer tu obra esperamos que al iniciar y dar este palazo para iniciar este puente que unirá estas dos comunidades tú no unas cada día más en oración en amor y en espíritu por eso te agradecemos tanto en esta tarde porque cada una de estas autoridades nuestra querida gobernadora nuestra alcaldesa y todas estas autoridades que están aquí hacen un esfuerzo extraordinario para que se cumplan las necesidades de cada uno de nosotros los municipios por eso levantamos ojos al Padre Celestial pidiéndole perdón por cuantas veces hemos lociferado en su nombre renegando de las necesidades que tenemos y todo decimos Padre nuestro que estás en el con nosotros la señora Olfani Méndez honorable diputada del Congreso y vicepresidente poder ejecutivo en materia municipal a Mayrenis Corniel viceministra del Ministerio de Trabajo así como a la diputada vicepresidenta del Congreso que nos acompaña en el día de hoy a nuestro amigo Alex Díaz que está aquí con nosotros a los regidores que nos acompañan a todos los directores provinciales y municipales del gobierno central a los miembros de la sociedad civil juntas de vecinos a los comunitarios y de manera muy especial Ángel de la Cruz un amigo y director de la oficina provincial de desarrollo para las comunidades la oficina que está generando bienestar en cada uno de los territorios y que está acompañando de la mano al presidente de la república para seguir generando en esas pequeñas comunidades soluciones que son muy importantes para nosotros y que hoy queremos darte la más cordial de la bienvenida a este pueblo histórico de Salcedo y que queremos darle un fuerte aplauso para que sienta el calor de su gente y el nivel de gratitud que sentimos en el día de hoy porque hoy se hace justicia estas son obras que habían sido demandadas hace muchos años y que hemos luchado como comunitarios y como autoridades y hoy es de agradecidos nosotros poder reconocer que estamos iniciando un proceso que nos llena de amor que nos llena nosotros de una gran gratitud porque los puentes unen voluntades y hoy unificamos el trabajo de dos comunidades las caobas y las bahías dos comunidades históricas de nuestro pueblo que sentimos el mayor orgullo y la mayor de las gratitudes porque no sabemos nosotros los trabajos que pasan cada uno de los comunitarios que habitan cada una de las comunidades pero además los puentes generan desarrollo generan bienestar porque nos permiten a todos poder caminar a lo largo y ancho de nuestro municipio sin ningún tipo de obstáculo de manera que hoy celebramos y sentimos en nuestro corazón el amor y la gratitud de lo que hoy estamos sintiendo porque esta obra era una de las demandadas igual que en Jallavo de esta comunidad y del municipio de Salcedo y queremos dar gracias en nombre del municipio de Salcedo porque hoy aparte de hacer justicia hacemos historia y será un largo camino pero la gran fiesta la haremos el día que se corte la cinta porque hemos esperado muchos años pero sabemos que esta obra se va a terminar porque está en las manos de un hombre comprometido que al igual que nosotros viene de abajo y que sabe lo que significan estas obras para cada una de las comunidades agradecer la voluntad del presidente de la república que gracias a él en ese consejo de gobierno que se hizo en esta provincia pues se comprometió con cada una de las comunidades y hoy a través de Ángel de la Cruz y a través de nuestras autoridades provinciales está honrando su palabra en hora buena y que sea este un día de éxito y de júbilo para cada uno de nosotros pero el día grande será el día que cortemos la cinta tanto ustedes han luchado por tanto salio muchísimas buenas tardes en nombre de la comunidad de la bahía y de nuestra comunidad vecina las caobas hoy le damos gracias a nuestro presidente Luis Abinader Corona nuestra gobernadora provincial Lisset Nicacio a la comisión de desarrollo provincial encabezada por el presidente Ángel de la Cruz a todo el equipo de prensa a las autoridades que se encuentran aquí presentes y a los comunitarios y amigos de esta comunidad que hoy se dan cita aquí para dar el primer picazo a la construcción de este puente un puente que hoy fortalece los lazos de hermandad de dos comunidades que se han visto afectadas por las condiciones precarias que se pueden observar en el mismo que gracias a esto tanto los lazos de hermandad como la economía de los mismos hoy va a fortalecerse es por eso que están todos aquí presentes dando esta cita para apreciar el inmenso placer que tenemos al ver esta comisión que inicia hoy este proyecto gracias don ángel señora gobernadora señor diputado señora vicepresidenta de la cámara señora diputada méndez ález viceministra mairenis corriel domingo adames y con él saludo igual a los regidores y funcionarios municipales a la alcaldesa maría mercedes y a los que se me quedan un abrazo pero el mayor saludo es a ustedes pero yo quiero decir las cosas un poquito más clara porque a veces le damos vuelta en el interés de ser elegantes bien las juntas de vecinos bien las juntas de vecinos pero esas mismas juntas de vecinos fueron engañadas por muchísimos años se le prometieron muchísimas cosas algunos venían y conseguían votos y es más voy a decir conseguíamos porque la el anhelo el sueño las aspiraciones de estas comunidades por ese puentecito fueron con ellas incluso timadas entonces yo voy a usar una palabra muy delcibado y me voy a disculparme porque no es mi estilo dejémonos de vaina llegó el presidente a vino de él y trajo el mensaje de rescatar la esperanza perdida y yo dije anteriormente en otro lugar que qué bueno que se juntan las comunidades luchando y esperanzadas y que se encuentran con un presidente comprometido que no miente pulcro honesto decidido y que tiene en su entorno autoridades que le hacen eco a su compromiso y dentro de esas autoridades está además de las autoridades provinciales que encabeza la gobernadora don Ángel de la Cruz yo quiero decirle que conozco a Ángel hace mucho tiempo y me tocó en la campaña presentarlo en una actividad en casa de Luis Pantaleón y él hoy ya con esta responsabilidad en dosa en mayúscula y con una acentuación muy especial el compromiso del presidente de que las comunidades tengan confianza señores debemos estar agradecidos y sé que vendrán muchas obras más para esta provincia y este municipio y que vamos a sentir el orgullo lo que salimos a comprometernos a buscar gente de que valió la pena valió la pena que Luis sea presidente muchas gracias a la carpa principal especialmente a nuestra gobernadora y especialmente a nuestro regidor de esta comunidad de las caobas y de la bahía Román Valentín como todos lo conocen el hippie y dar la bienvenida a nuestro hermano Ángel de la Cruz a estas dos comunidades se habla mucho de las juntas de vecinos pero sin quitar la elegancia aterrizando somos políticos yo tengo años caminando esta comunidad y he aprendido con el tiempo que el dicho que dice que el que no grita no ustedes saben es realidad es una realidad hoy damos el primer picazo el primer palazo a este puente tan importante más importante que lo que mucha gente de este mismo municipio se imagina porque no solo se está unificando la comunidad de la caoba y la comunidad de la bahía sino que se abre un atajo hacia la vecina provincia de Espaillat y de Santiago porque si usted está en las lomas de Salcedo si usted está en Monteadentro usted no tiene ya que llegar al pueblo de Salcedo para llegar a Moca usted atraviesa por los diferentes caminos vecinales que unen todas estas comunidades y se ahorra dos o tres kilómetros y si usted anda en un motor se ahorra el peligro de esa carretera principal que tantas tragedias ha traído a estas comunidades principalmente la salida de aquí de la bahía yo quiero de verdad reconocer el trabajo la insistencia de compañeros como Balvin Almanza que en mi campaña me hicieron comprometerme a luchar por este puente el compañero Kelvin Adames el compañero Che que ataca mucho mi querido peluquero y plomero la compañera Catherine con quien caminé muchas veces estos callejones el compañero Gabriel Brito que hoy lo tenemos en la gobernación pero una persona muy comprometida con su comunidad de las caobas pero principalmente quiero dar las gracias a mi gobernadora que siempre nos ha acompañado a tocar las puertas del palacio nacional y de las diferentes instituciones hace más de tres meses que nosotros en nuestro rol de representante de esta provincia elevamos al Congreso un proyecto de resolución pidiendo este puente y no se han cumplido cuatro meses cuando ya hoy aquí está nuestro hermano Ángel de la Cruz haciendo realidad el sueño el anhelo de tantos municipios de Salcedo y tantos habitantes de la provincia hermanas Mirabal gracias al presidente Luis Abinader estamos cumpliendo estamos cambiando muy buenas tardes a todos saludamos de manera especial al señor Ángel de la Cruz quien preside la comisión presidencial de desarrollo de la provincial quien hoy inicia este acto y en él voy a saludar a todos los demás las demás autoridades que le acompañan así como a la alcaldesa y demás autoridades legislativas a ustedes comunitarios presidentes de las juntas de vecinos la comunidad de las caobas y de la valle realmente realmente para mí como gobernadora es un regocijo estar en esta comunidad y estar llevándoles soluciones de nuestro presidente a la comunidad tal como el día que vino el presidente estaba en Egilda en esa actividad algunos decían pero el presidente no parecía un presidente porque él compartió y comió con todos los comunitarios y algunos de los presidentes de juntas de vecinos le dijeron presidente nosotros podemos decirle algo con respecto a la actuación de su representante y el presidente muy humilde le dijo ustedes están con un ciudadano más digan y expresen lo bueno y lo malo que ustedes sientan de sus autoridades en la provincia tenemos un presidente sencillo con sensibilidad humana que siente estas necesidades de nosotros los comunitarios no obras de las grandes ciudades sino obras pequeñas para llevarle aliento a ustedes que el día de las elecciones venimos y que nos tengan un voto pero muchos dirán pero nada más vienen ese día y jamás se vuelven a recordar de nosotros hoy realmente el presidente a través de uno de sus funcionarios que está haciendo lo que tiene que hacer en sus funciones y en su competencia que es el desarrollo de todas las provincias y eso es lo que hoy el señor ángel está hoy presentando iniciando este primer palabra